Elijo mi rumbo, el cielo encumbro, soy todo un ulmo De cuarenta metros medio de su territorio Defendiendo a sus pares, entregando el apoyo Soy Winko Mapushao, soy Mapusha Winkao Porque lo elegí en lo que el destino me ha dejado Pero ni al lado pescado, con ser como esos culiao Que solo son Mapushes pa' pedirle plata al Estado ¡Oyelo! ¡Ey! Llegaron los indios pesao Es rap indígena Desde la viajala, mi pana ¡Uuuh! ¡Ni aguanto ñaymón, ya fulo imón! ¡Ni aguanto ñaymón, ya fulo imón! ¡Ni aguanto ñaymón, ya fulo imón! Conexión originaria en modo de resistencia ¡Niay, yay, 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 yay! ¡Oh! 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 ¡Gracias!